Un año y pico. Obviamente, como dice alguna vez, entonces hay que dejar reposar la novela, hay que dejar reposar la creación, porque obviamente a veces aparecen nuevos datos o nuevas fuentes de inspiración. Entonces eso por un lado. Por otro lado, hay un fenómeno que yo lo vi, lo vi en una conferencia en una feria del libro hace dos años, tres años atrás. Alguien lo dijo, yo solamente lo repito, no lo confirmo. En ese momento Lima tenía más editoriales independientes que Buenos Aires. Entonces yo me aboqué a buscar una editorial independiente. ¿Por qué? Porque quería que respetara mi creatividad. Número uno. Número dos, porque necesitaba obviamente a alguien con mucho más experiencia en la cuestión literaria para que me hiciera sus críticas y para que me dijera, está bien, ¿es escrito bien o es escrito mal? Hay que corregir esto, hay que corregir esto. Y tercero, es una cosa, esta editorial Arcavas con la que he trabajado, es casi casi una autopublicación. Íbamos avanzando el trabajo y yo le iba abonando cierta cantidad de dinero. Y en la actualidad, con respecto a hace diez años atrás, en Lima se publica mucho más. Nos falta un montón, obviamente, no estamos a la altura de México, Colombia o Argentina. Pero se publica mucho más porque hay mucho más acceso a cuestiones de imprento como esta. Hace diez años yo no pudiera haber publicado eso. Y encima aparecen las publicaciones o los e-books o lo que se cuelga en internet y uno puede a través de un pago bajarse un libro, una historia. Vamos a ver cómo nos va. Tengo buenas críticas de aparte de la presentación en la Feria del Libro de Lima, en julio, antes de venir. Me invitaron y por un día, no pude acertar, pero bueno, les dejé los libros en el Centro Cultural Perono-Japonés en Lima. De dos a nueve no había previsto su Semana Cultural. Y me pidieron veinte libros para venderlos y exhibirlos en la semana. Por un solo día de diferencia, porque ya había comprado mi pasaje para acá, no pude estar con ellos. Pero ya hemos quedado que cuando regrese vamos a hacer algo, a ver si podemos hacer algo. Y también yo vengo de París. Una de las dos de mi pareja en París es que la Casa de América Latina, la Maison Paralán de la Tant, uno de sus directivos recibió mi libro. Esta señora le gustó y me invitó para participar el 2 de febrero del próximo año. Bueno, el 1 de febrero del próximo año. Pero ya cuando estuvimos hablando ella pensó que yo vivía en Barcelona y me estaba invitando un fin de semana. Digo, no, vivo en Lima. Ay, caracho, no, muy difícil para usted venirse desde Lima solamente por unas horas. Cuando hagamos algo más grande, por ejemplo, por si la Semana de Perú, la Maison Paralán, lo vamos a invitar. Entonces, eso quiere decir que mal que bien ha gustado a otras personas, cosa que me agrada y me halaga bastante. y nada, estamos viendo qué más podemos hacer poco a poco, paso a paso y eventualmente vamos a ver si me dicen ay, escribe la continuación. No sé, déjame pensarlo, digo Ramírez. En fin, gracias por su presencia y nada, disfruten la obra y como dicen acá, danke schön an guten an. Gracias.